Primeramente quiero agradecer a Dios por darme la fortaleza de estar en este momento compartiendo los logros con cada uno de ustedes, de nosotros dos. Para mis papás que están ahí sentados, que pasan enfrente de acá. Aquí, aquí enfrente de nosotros. Le vamos a decir algo. Es que tengo una deuda. Bueno, gracias por sacarnos adelante y darnos el estudio a Melisa, Oscarito y yo. Ustedes han hecho un buen trabajo como padres y hemos salido adelante acá donde la escuela, los tres. Un aplauso. Gracias por compartir las horas de grises, los momentos felices, ambiciones y sueños que hemos pasado entre nosotros todos. Todos triunfamos. Gracias por ayudarnos a salir adelante porque hoy soy lo que soy. No los desfraude y ya los hice sentir orgullosos caminando enfrente. El vacío. El éxito continúa. La nueva meta de ustedes, Melisa, Oscarito y yo, es motivar a la niña que está ahí. A la niña. A la niña. Para que ella siga adelante con el equipo de todos nosotros. Mi triunfo, el triunfo de él, es de todos y más de ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial para nosotros. Primeramente quiero agradecer a mi familia por el apoyo que nos brindaron en estos años en la universidad y en el colegio. Para papi, para mami, gracias por todo el apoyo y comprensión. Cuando nos perdíamos varios eventos familiares y pachangas, pero siempre comprendían el porqué. En estos 23 años, ustedes han estado juntos trabajando día a día para darnos lo mejor a nosotros los hijos. Los dos siempre han estado al tanto de nosotros para guiar el camino. En las buenas y en las malas, siempre nos apoyaron. No todo fue fácil. Durante los malos momentos, ustedes estuvieron ahí apoyándolos, dándonos fuerza y motivación para seguir adelante. Muchas veces, en los fracasos, ustedes fueron mi motivación para seguir adelante en los malos momentos. ¿Qué mejor ejemplo puedo tener ustedes como padres? Los estudios no es todo, sino los principios de la casa. ¿Qué privilegio es tener ustedes como padres, compañía y amigos que con tanto esfuerzo y sacrificio se entregaron totalmente a mí, a Javi, a Melissa y a Anali? Gracias por darme tanto de todo y por darme todo de ustedes. Hoy que mis estudios profesionales han sido concluidos, les digo que algo me llena de alegría y siento que el mismo orgullo está dentro de ustedes. No hay forma de cómo agradecer a ustedes, mi padre y madre, el impacto que hicieron por mí. Yo sé que siempre los voy a tener como apoyo cuando los necesite. No hay palabras para describir lo que siento yo de ustedes. Gracias, de agradecimiento. Esta celebración del día de hoy es para celebrar que tenemos a los mejores papás del mundo de parte de Javi, Melissa, Anali y yo. Gracias. Gracias. Espero que se escuche el aplauso. No es fácil decir tantas palabras bonitas. Y que se le haga el nuevo regalamiento a uno. Muchas felicidades a los papás por tener tremendos hijos. Gracias. 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 De acuerdo. Con los muchachos. Gracias. 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 Un aplauso para los muchachos nuevamente. Que se escuchen esos aplausos. Gracias. 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 Para todos los que están aquí, se restan los papeles. Gracias. El tiempo pasa y no vuelve y nunca volverá. No quisiera que la muerte, no pudiera que no volar. Para que nunca en la vida, que ella no quisiera llorar. Cuando apenas el niño, mi padre, mi niño, señor. Cuando apenas el niño, mi padre, mi padre, mi padre. Y aunque me encuentres muy lejos, me traigo en mi corazón. Que ella no va a tener años para estar juntos. Gracias. 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 Gracias.